PESCADO APANADO Hoy estare mostrando en este video como preparar un delicioso pescado apanado muy a mi estilo por supuesto aqui tenemos los filetes de pescado simplemente vamos a agregar un poco de sal y un poco de pimienta siempre me gusta agregarle al pescado unas gotitas de limon hacemos esto por ambos lados así unas gotitas de limon las sal y pimienta se las van a agregar ustedes a su gusto ya tenemos el pescado este salpimentado este va a ser el orden vamos a pasar los pescados por harina luego lo vamos a pasar por el huevo y al final lo vamos a pasar por pan rallado puede ser pan rallado pueden ser este las tortillas trituradas también algunas personas usan este las hojuelas de lo que hacen el mascoteiro al final pasarlo por sémola y queda muy rico también bien crocante siempre con las manitos muy limpias siempre con las manitos muy limpias le echamos bastante harina al pescado y al final le tenemos que quitar el exceso al hacer esta operación lo que estamos haciendo es que si el pescado tiene algo de agüita por ahí con esto lo vamos a sellar así hacemos con todos los filetes que vayamos a preparar ahora lo pasamos por el huevo después por el pan rallado ya está calentando mi sartén el fuego el fuego tiene que ser medio para que no se nos vaya a a quemar de un principio porque el pescado tiene que cocinarse tiene que salir doradito pero cocido por dentro siempre siempre quitándole los excesos para que el aceite no se nos queme tan rápido y así hacemos con todo el pescado con todo con todos los filetes de pescado que vayamos a a freír estoy utilizando el pescado tilapia pero depende de donde ustedes estén ya saben que pescado van a usar puede ser este cojinova corvina este el flounder que ahorita se me olvida como se dice en español el pescado que ustedes desean y que más les guste no porque no a todos nos gustan los mismos las mismas cosas yo uso este pescado tilapia porque es el que más es el más popular aquí lo que más se consigue en los supermercados ya estamos calentando bien nuestra sartén vamos a agregarle el aceite vegetal estoy buscando algo donde poner mi pescado después que esté frito papel toalla para quitar el exceso de aceite y 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 hoy no tuvieron clases así que a ella les encanta el brócoli y la chicha morada no que él sí y 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